Si la calle quieres cruzar Usa el paso de tebra Mira siempre el semáforo Y escucha el silbato del guardia de tráfico ¡Semáforo! Paso de tebra Silbato Bicicleta Autobús Coche Si la calle quieres cruzar Usa el paso de tebra Mira siempre el semáforo Y escucha el silbato del guardia de tráfico El atasco Mirad, es Pocoyo ¿Qué está haciendo? Tiene un silbato Hay un semáforo Y un paso de peatones ¡Ah! Pocoyo es guardia de tráfico ¡Fantástico! La siesta de Pajaroto ¿Una bicicleta? ¡Bicicleta! Un autobús Un autobús Un autobús Un autobús Pocoyo Pocoyo Coche Adiós ¡Coche! En fin Buenas noches Pero bueno Nadie hace caso ni al semáforo ni al silbato ¿Podéis decirme qué es esto? Es un silbato Un silbato Muy bien ¿Y eso? Un semáforo Eso es La luz roja quiere decir que hay que pararse La luz verde quiere decir que podemos cruzar ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? Un paso de peatones Siempre hay que cruzar la calle por el paso de peatones ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo Pulpo dice ¡Sentarse! Eso es, que se siente todo el mundo ¡Sentarse! 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 Pulpo dice ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Que todo el mundo se levante! ¡Levantarse! ¡Levantarse! Pulpo dice ¡Tumbarse! 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 ¡Que todo el mundo se tumbe! Pulpo dice Pulpo dice ¡Eso es todo! ¡Uy, uy, uy! Esto no tiene buena pinta ¡Pato dice! Que necesitamos un guardia de tráfico Pocoyo Tenéis que estar atentos al semáforo Al paso de peatones Y al silbato Ahora ya sabéis por qué es necesario un guardia de tráfico ¡Mucho mejor! Pocoyo Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish La ruedas del bus girando van, girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Los bebés en el bus hacen wawa, 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 wawa Los bebés en el bus hacen wawa, 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 por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad ¡Hola, Eli! ¿Te vas a la playa? A pasar un día tranquilo tú solita Muy relajante ¡Mira! ¡Ahí está Pato! Eli, creo que Pato quiere ir contigo ¿Qué dices Pato? ¿Que no te importaría conducir? Muy amable por tu parte ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato Eli quería pasar hoy un día tranquilo Así, mucho mejor Más amigos, Eli ¡Ahí está Pato! ¡Ahí está Pato! ¡Ahí está Pato! Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Eli? ¡Ah, ya vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué pasa, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que pares. ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos! Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Yepató! ¡Por allí! ¡Muy bien, Eli! ¡A lo mejor él puede decirnos por dónde ir! ¡Pero! ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No! ¡Por fin! ¡A divertirse bajo el sol en la playa! Bueno, Eli, nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos. Aunque haya costado un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! ¡Muy bien! Sobre ruedas ¡Hola, Eli! ¿En qué vas montada? Es una bicicleta. ¡Estupendo! ¡Espera! ¡Eh! ¡Mirad esas ruedas! ¿Qué es eso? Patinete. ¡Un patinete! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto eso? Pato quiere ir con vosotros. ¡Un monopatín! ¡Genial! ¡Qué divertido! La siesta de Pajaroto ¡Hola, Pocoyo! ¿Un autobús? ¡Autobús! Un avión ¡Avión! ¡Avión! Un tren ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Tené! ¡Adiós! ¡Tené! En fin, buenas noches ¡Valentina! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Valentina en qué va montada Eli? ¡En una bicicleta! ¡Muy bien! ¡En una bicicleta! ¡En una bicicleta! ¿Y Pocoyo? ¡En un patinete! ¡Un patinete! ¡Eso es! ¿Y en qué va montado Pato? ¡En un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Muy bien! ¡Valentina dice que quiere subirse también! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo Pulpo dice Andar hacia atrás Andar hacia atrás es divertido Pulpo dice ¡Rodar! ¡Vamos! ¡Rodar por el suelo! Pulpo dice ¡Brincar! ¡Eso es! ¡Brincar sobre un solo pie! ¡Bien hecho! Pulpo dice ¡Eso es todo! ¡No te olvidas de algo, Valentina! ¡Hasco! ¡Efectivamente! ¡Oh, vaya! ¡Ese monopatín parece demasiado grande! ¡Y ese patinete también! ¡Y esa bicicleta es enorme! ¡Pobre Valentina! ¡Todo es demasiado grande para ella! ¿Tenéis alguna idea? ¡Mirad! ¡Pato está dando un paseo a Valentina en su monopatín! ¡Y Eli en su bicicleta! ¡Y ahora Pocoyo la lleva en su patinete! ¡Vaya! ¡Pasear con los amigos es muy divertido! Coge tu bicicleta Tu patinete o tu patín Puedes ir donde quieras ir Lo importante es pasear Cerca o lejos llegarás Patinete ¡Bicicleta! ¡Monopatín! ¡Patinete! ¡Bicicleta! ¡Monopatín! Coge tu bicicleta Tu patinete o tu patín Puedes ir donde quieras ir Lo importante es pasear Cerca o lejos llegarás ¡Vacaciones espaciales! ¡Mirad! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola Eli! ¿A dónde vas con esa mochila tan grande? ¡Te vas de vacaciones! ¡Genial! Chicos ¿Pero por qué estáis discutiendo? ¡Montaña! ¡Ah! ¡Ya veo! Pocoyo quiere ir de vacaciones a la montaña Ah, y parece que Pato prefiere ir a la playa Bueno, los dos sitios son fantásticos Seguro que si nos ponemos de acuerdo y usamos el sentido común Podríamos... ¡Un momento! Creo que Eli tiene una propuesta ¿Vacaciones espaciales? ¡Qué bien suena, eh, chicos! ¿No? ¿No? Creo que no les entusiasma mucho tu idea a Eli ¡Venga, chicos! ¡Confiad en Eli! ¡Se conocen los mejores rincones del universo! ¡Vamos! 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 Primera parada ¡Primera parada! ¡El planeta de los Cráteres Pompas! ¡Qué emocionante! ¡Oh! ¡eneca orgullo! ¡Eli! ¡Este sitio es increíble! ¡Vaya! Creo que a Pato no le gusta tanto. ¡Ha morido! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No os peleéis! Tienes razón, Eli. Seguro que el próximo planeta que visitemos les gusta más. ¡Bienvenidos al planeta de los árboles musicales! ¡Wow! ¡Qué ritmo, Eli! ¡Bienvenidos al planeta de los árboles musicales! Me temo que Pocoyo no tiene muchas ganas de bailar. Buena idea, Eli. Vamos a demostrarles que este planeta es insuperable. La verdad es que no están siendo unas vacaciones muy relajantes. ¡Chicos! ¡Última parada! ¡Es increíble! ¡Mirad! ¡Una playa en el espacio! ¡Oh! ¡Mira! ¡Wow! ¡Y eso! ¡Eso parece una montaña! ¡Ah! ¡Es... ¡Es el mejor planeta del espacio exterior! ¡Lo tiene todo! ¡Playa y montaña! ¡Eli! ¡Eli! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Ahora sí que sí! ¡A disfrutar todos juntos de las vacaciones! ¡Ah! ¡Esto es vida! ¡Fenomenal! ¡Vivan las vacaciones y vivan los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El viaje de Pato ¡Hola, Pocoyón! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Me pregunto quién podrá ser Pato ¡Vaya! ¡Pato dice que va a hacer un viaje y que se ha olvidado la maleta! ¡Y no puede irse sin su maleta! ¡Yo la llevo! ¡Espero que lo logren! Los cuentos de Pocoyó ¡Hola, Pocoyó! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento! Érase una vez una hormiga que quería ir a la playa Así que se montó en un avión En un barco Y en una moto Pero cuando llegó a la playa Echaba de menos a sus amigos Por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio ¿Quieres venir a la playa? Entonces el dinosaurio se montó en un avión En un barco Y en una moto Y cuando llegó a la playa La hormiga y él se lo pasaron genial Fin Correr con una maleta cansa mucho, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Pocoyó! ¡Autobús! Podéis coger el autobús ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué es eso? ¡Es el autobús! ¡El autobús! ¡Muy bien! ¡Es el autobús! Así podréis llegar mucho más rápido hasta el avión ¡Qué buena idea, Eli! ¡Podéis coger un tren! ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué es eso? ¡El tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! Menú de números ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Tres sándwiches ¡Muy bien! Tres sándwiches ¡Vaya! ¿Y si ahora pides Tres manzanas? Tres manzanas ¡Tres manzanas! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Tres! ¡Tres corazones! ¡Tres! ¡Avión! Parece que Pato todavía está esperando la maleta ¡Ahí está! ¡Justo a tiempo! ¿Unas gafas de sol? ¡Eli se ha montado en un autobús! ¡Y en un tren! ¿Y ha corrido hasta el avión? ¿Para traerte unas gafas de sol? ¡Pato dice que no te enfades! ¡Mirad! ¡También vais en el avión con él! Viajar es muy divertido Pero viajar con los amigos ¡Es aún mejor! ¡Viajar! Si viajas en un autobús ¡Autobús! O si viajas en el tren ¡Tren! Si vuelas en un avión ¡Avión! ¡No olvides tu maleta! ¡Maleta! ¡Maleta! ¡Yajá! Si viajas en un autobús Si viajas en un autobús ¡Autobús! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Hola Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola Eli y Pato! ¿Qué estáis haciendo? ¡Carrera! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Vais a hacer una carrera! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! De acuerdo todo el mundo a sus puestos ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Y Eli va en primer lugar Seguida de Pocoyo Segundo Y en tercer lugar Va Pato ¡Espera! ¡Ahora Pato va el primero! ¡Pobre Selly y Pocoyo! Busca en la red Con Eli ¡Hola Eli! ¡Eli! 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 ¡Busca! ¡Busca! ¡Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador Rápido Rápido Eli está buscando algo rápido Rápido Sí, eso es rápido Muy rápido ¡Más! 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 ¡Despacio! A Pocoyo le gustaría ver algo que vaya despacio Esto sí que va despacio Muy despacio ¡Gracias Eli! ¡Sí! ¡Gracias Eli! ¡Bien hecho! Sí, Pato Todavía eres el primero ¡Oh, no! Ahora va segundo ¡Eli es la primera! ¡Vaya! ¡Ahí va Pocoyo! ¿Podéis decirme quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va a la primera! ¡Sí! ¡Tenéis razón! ¿Y quién es el segundo? ¡Pato es el segundo! ¡Es Pato! ¡Así es! ¿Y quién va a tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¡Pocoyo! ¡Eso no está bien! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¡Hola! ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar ¡Y aquí llega Nelly y Pato! ¡Oh, no! ¡Algo les pasa a los coches! ¡Y también al de Pato! ¡Y mirad! ¡Él y Pocoyo continúan la carrera a pie! ¡Qué bien! ¡Todo el mundo ha llegado el primero! ¡Menuda carrera tan emocionante! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡N respiratoryan los muertos! ¡Erro! ¡No! Primero, segundo, preparados, listos, ya, rápido, rápido, listo, listo, preparados, listos, ya, primero, segundo, tercero, primero, segundo, tercero, preparados, listos, ya, Pocoyo y Eli están dando un bonito paseo. Hola, Pocoyo. Hola, Eli. Nada como un paseo relajante con amigos para disfrutar del paisaje. El relajante paseo de Eli Pocoyo se acelera un poco. Esto ya no es un paseo, es una carrera. Y aquí está Pato. Pero, ¿a dónde va? ¡Ah, ya veo! Pato quiere una carrera en condiciones. Esto se pone interesante. No os perdáis esto. Eli y Pocoyo competirán en una carrera para ver quién es más rápido. ¿Listo para dar comienzo a la carrera, Pato? Preparados, listos y... ¿Pato? Pato no recuerda cómo sigue. ¿Alguien puede ayudar a Pato a dar la salida? Vamos, todos juntos, preparados, listos... ¡Ya! ¡Brillante salida! ¡Espectacular! ¡La carrera está muy reñida! ¡Oh, no! Pocoyo y Eli han despertado a Pajaroto. ¡Un momento! Pajaroto también se une a la carrera. ¡Aunque a su ritmo! Eli adelanta a Pocoyo y lidera la carrera. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Eli se ha quedado atascada en la arena. ¡Y Pocoyo aprovecha y deja a Eli en la arena! ¡Oh! ¡Atención! ¡Eli tiene una idea! ¿Funcionará? ¡Está a punto de conseguirlo! ¡Tira, Eli! ¡Tira! ¡Lo ha conseguido! ¡Y se incorpora de nuevo a la pista! ¡Buena carrera, Pocoyo! ¡Llevas mucha ventaja! ¡Tienes calor, ¿verdad? ¡Qué raro! ¿Por qué se para? ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Helado! ¿Un helado en medio de la carrera? Parece que controlas la situación, ¿no? ¡Oh, Eli! Si quieres ganar la carrera, será mejor que te muevas, Pocoyo. ¡Pocoyo se incorpora de nuevo! ¡Qué dominio del volante! Y en última posición, Pajaroto. ¡Pocoyo y Eli no se rinden! ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¡Qué caída! ¡Qué mala suerte! El patinete y el coche se han roto justo antes de llegar a la meta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo terminarán la carrera, Pocoyo y Eli? El caso es que sí hay una forma de terminar la carrera. Piensa un poco, Pocoyo. Tienes una parte que todavía funciona. Y Eli, tú tienes otra. ¿Cómo conseguir un nuevo vehículo con las dos piezas, Pocoyo? ¿Alguno de vosotros es tan listo que sabe lo que Eli y Pocoyo tienen que hacer con las dos piezas? ¡Unid las dos piezas! ¡Eso es! Con las dos piezas unidas, podréis acabar la carrera con mucho estilo. ¡Fantástico! Pocoyo y Eli han hecho un paticoche. ¡Qué diseño! ¡Bravo! ¡Y han ganado la carrera juntos! ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! ¡Pajaroto ha llegado antes! Supongo que todo esto nos enseña que lo importante no es la meta, sino pasarlo bomba en el camino con todos nuestros amigos. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¿Qué estáis leyendo? ¡Ah! ¡Un te veo! ¡Vaya! ¡Monstruos gigantes y terroríficos! ¡Monstruos! ¡Apuesto a que también hacen ruidos aterradores! ¿Y sabríais hacer ruidos aterradores como los de un monstruo? ¡Venga! ¡Vamos todos a hacer ruidos aterradores de monstruo! ¡Qué ruidos más espantosos! ¡Estoy muerto de miedo! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un coche de juguete! Tal vez deberías apartarte de la carretera, Pocoyo. Me pregunto a dónde irá. Creo que a Pato le interesan más los monstruos que el cochecito. ¡Cochecito! ¡Rápido! ¡Síguelo, Pocoyo! ¡Mira! ¡Es una ciudad de juguete! ¡Qué maravilla! Parece totalmente hecha de ladrillo. ¡Pato, tienes que ver esto! ¡Te va a encantar! ¡Parecéis dos gigantes! ¡Y ahora, ¿qué estáis pensando? Ya, entiendo, sí. Pocoyo será el monstruo mono y Pato el monstruo dragón. ¡A ver, espera un momento, Pocoyo! ¡Pato, tienes razón! ¡Él era el monstruo dragón y tú eras el monstruo mono! ¡Pale! ¡Parecéis dos gigantes! ¡Parecéis dos gigantes! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¿Qué son esas bolitas? ¡Son criaturas diminutas! ¡Y Pocoyo no las ha visto porque se ha metido en el papel del mono gigante! ¡Madre mía! Creo que Pocoyo y Pato les están asustando. ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pato, ya basta! ¡Pato, Pocoyo! ¡Fin del juego! ¡Esto está yendo demasiado lejos! ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Por favor! ¡Hacen tanto ruido que ni siquiera me oyen! ¡Vamos a ver! ¿Podéis gritar todos conmigo para que paren? ¡Es nuestra única oportunidad! ¿Listos? ¡Parad! ¡Parad de jugar! ¡Pocoyo! En esos edificios que estáis derribando, viven pequeñas criaturas. No las veis porque se están escondiendo. ¡Mirad dentro de ese edificio! ¿Lo veis? ¡Me temo que les habéis dado un buen susto! ¡Amigos! ¡Aún os tienen miedo, Pocoyo! ¡Habéis destruido su ciudad jugando a los monstruos! ¡Ahora tenéis que arreglarlo! ¿Qué os parece? ¿Pensáis que Pato y Pocoyo deberían reconstruir la ciudad? ¡Sí! ¡Deberían reconstruir la ciudad! ¡Reconstruirla! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Eso está mucho mejor! ¡Ya podéis volver, bolitas! ¡No hay por qué tener miedo! ¡Vuestra ciudad ha quedado como nueva! Pero, ¿dónde está Pato? ¡Ah! ¡Además les habéis construido un parque de atracciones! ¡Qué bien! ¡Pato! ¿Tú eres el parque de atracciones? ¡Fantástico! ¡Y qué original! ¡Bravo por Pocoyo y por Pato! ¡Bravo por ser respetuosos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, Pato! ¿Qué tal te va? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? ¡Vamos, Pato! ¡No hablarás en serio! ¿Entonces es verdad? Esto es una despedida ¡Adiós, Pato! ¡Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos! ¡Vamos, Pato! ¿Quieres despedirte de Pajaroto, verdad? ¿Quieres despedirte de Pajaroto? ¡Pajaroto, verdad! ¡Pato, pero de verdad tienes que irte! ¡Cielos, un avión! ¡Es verdad que se marcha! ¡Pero Pato, no puedes irte así! ¡Por favor, quédate! ¡A lo mejor si se lo pedimos todos juntos, cambia de idea! ¿Preparados? ¡Por favor, quédate, Pato! ¡No te vayas! ¡Quédate, por favor! ¡Oh, me temo que no hay nada que hacer! Ha llegado el momento de despedirnos ¡Digamos adiós a Pato todos juntos! ¿De acuerdo? ¡Adiós, Pato! ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Pato! ¡Adiós, Pato! Esto, Pato Pocoyo y Eli creen que ya os habéis despedido bastante ¿No te parece? Esto, esto es demasiado triste, chicos ¡Adiós, Pato! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Yuhuu! ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! Pocoyo, ¿qué estás haciendo? Te toca a mí ¿Te toca a ti? ¡Aaah! ¡Ja, ja! Ahora lo entiendo Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyo jugar ahora a las despedidas? ¡Sí! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te echaremos de menos! Esto es muy divertido ¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús! ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno ¡No os preocupéis Todavía queda otro ¡Aquí viene! Vaya, ese era el último autobús ¡Qué pena! Hoy no habrá parque de atracciones Pero, a lo mejor si os ocurre algo igual de divertido ¡Acá! ¿Qué has pensado, Nina? ¡Ves, Roberto! ¡Acá! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! ¡Tranquilo, Pato! ¡Tú puedes! ¡Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción! ¡Gracias! ¡No! ¡Tú puedes ayudar! ¡Tú puedes gestionar a Pato! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Tú puedes! ¡Ahá! ¡Tened cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Con la imaginación habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa! ¡Adiós a todos! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? ¡Ah, Daisy! Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? ¡Eli tiene razón, Pocoyo! ¡El Marciano Furioso ha secuestrado a Daisy! ¡Cuidado! ¡Vaya, Pocoyo! ¡Has perdido! ¡Sí, este trofeo es muy bonito! ¡Pero no olvides tu misión! ¡No! ¡Pero no olvides tu misión! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo, Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! ¡A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... ¡Pocoyo! ¡Esa nana es horrible! ¡A lo mejor, deberías buscar ayuda! ¡Corre! ¡Ahora tienes tu oportunidad! ¡Mucho cuidado! ¡Este nivel parece difícil! ¡Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda! ¡Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda! ¡Gracias! ¡A que Fantasy 2030 y el J الإsne! ¡Lo has conseguido! Bien hecho, chicos Marciano Furioso La próxima vez que quieras algo Solo tienes que ser amable Y pedirlo con educación Hola, Pato Estás muy elegante ¿Tienes un trabajo nuevo? Ah, ya veo Eres cartero espacial ¡Apasionante! Y tienes un ayudante ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al Marciano Verde! ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha No querrás entregar tu primer paquete tarde ¡Despegamos! Según la dirección El Marciano Verde debería estar por aquí Sí, sí Aquí es Pato Yo creo que no es él Ah, ya Dice que el Marciano Verde se ha mudado Y que ya no vive aquí Pero te dará su nueva dirección encantado Según la nueva dirección El Marciano Verde, el Marciano Verde debería vivir aquí Mmm, me temo que esta dirección está mal Pero no te preocupes Los Tori Dori saben dónde están Parece que en este planeta no hay nadie Lo siento, señor Balón Dice que el Marciano Verde tampoco está aquí Pero que esta es su nueva dirección ¡El Marciano Verde! ¡Por fin lo has encontrado! ¿Quieres saber por qué has tardado tanto? ¡Oh, no! El Bamús se ha quedado sin combustible ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Paneles solares! ¡Bienvenidos! ¡Buen trabajo! ¡Pero claro, hay que reconocerle el mérito a Pajarito! ¡Hurra por Pajarito! ¡Hurra por Pajarito! ¡Mmm! ¡Y hay algo que huele muy bien! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Vaya Eli! ¡Con lo que habías trabajado! ¡Hoy nos quedamos sin cupcakes! ¡Qué pena! ¿Una máquina que lleva atrás en el tiempo? ¡Ah, sí! Así podéis volver al momento antes de que los cupcakes se cayeran ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! ¡Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo! Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! ¡La piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Eli resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! ¡No habéis dejado ni uno! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Váis a volver a viajar atrás en el tiempo! ¡Y a repetir! ¡Pero! ¡Pero! ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! Pero parece que Eli no está preparando cupcakes ¡No, Pocoyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Sólo para vosotros! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hola! ¡Dando un paseo, eh! ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! ¡Me pregunto dónde estará su madre! ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Cuida! 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 ¡Que se te escapan, Pocoyo! ¡Que se te escapan, Pocoyo! Habrá que enseñarles a posarse. ¡Muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyo? ¿Quieres que te ayude, Pato? ¡Pato no! ¡Eli, ayuda a Pocoyo! ¡Eli! ¡Seguro que sería una madre estupenda! ¡Eli! ¿Puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de los pollitos? ¡Pocoyo a Pocoyo a cuidar de los pollitos! ¡Es Pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora a qué? ¿Volar? ¡Pero los pollos no vuelan, Pato! ¡Increíble! ¡Tú sí que te entiendes bien con los pollitos! ¡Eres toda una caja de sorpresas, Pato! ¿Y ahora qué vais a hacer? ¡Oh, no, Pato! ¡Pato, ¿dónde están los pollitos? ¡Ah! ¡Su madre los ha encontrado por fin! ¡Pato, los pollitos deben estar con su madre! ¡Pobre Pato! ¡Te sentará bien descansar un poquito! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Que duermas bien! Parece que has hecho nuevos amigos Muy bien Buenas noches, Pato Y buenas noches a todos Hola, Pocoyo Me alegro de verte Hola ¿Dónde has estado en las últimas semanas? Sí, ya lo sé Has estado de vacaciones Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos Y aquí está Pato Que también acaba de volver de las vacaciones Pocoyo y tú Tendréis mucho de qué hablar Y tú también, Eli Se han acabado las vacaciones para todos Es hora de volver a verse Por fin en casa ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ay, Eli! ¡Muy bien! ¡Y Pajaroto también! Bueno, pues contadnos lo que habéis hecho en las vacaciones ¿Quién quiera empezar? ¿Pato? Ah, ya Fuiste a la playa Hiciste un castillo de arena Después Fuiste a pescar ¿Qué dices? ¿Que pescaste un pez más grande? ¿Más grande todavía? ¿Más? ¡Enorme! Ahora, Eli Tú fuiste a la nieve ¡Muy bien! ¡Cuéntanos! Hiciste amigos nuevos ¿Hicisteis un muñeco de nieve? ¡Guau! ¡Qué grande! Y saltaste con tu tabla de snowboard ¡Qué pasada! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¡Así de alto! ¡Ah! Saltabas tan alto Que hasta tenías tiempo para leer Y para hacer yoga Y hasta para tomar el té con los amigos Eso sí que es increíble Y parece que Pocoyo y Pato Están de acuerdo conmigo Bueno, bueno Cuéntanos tu aventura, Pocoyo Hiciste un viaje al espacio exterior Volaste cerca de unos planetas increíbles Un planeta de lechuga Muy saludable Y un planeta de fresa ¡Qué rico! Hasta que llegaste a un planeta Hecho de tarta y chuches ¿Estás seguro, Pocoyo? Parece que te lo pasaste muy bien Y te comiste el planeta ¿Está entero? ¡Sí! Pero, pero de verdad No sé si los demás se lo creerán Pocoyo ¿Y qué tal tus vacaciones, Pajaroto? ¿Tú qué hiciste? Pues puede que esas sean las vacaciones más maravillosas Las mías Mejores Un momento ¿Por qué tenéis que discutir por las vacaciones? Lo divertido es compartir las aventuras con los amigos Aunque no sea exactamente cierto todo lo que contáis No Vamos, Pocoyo Lo mejor de todo Es que ya estáis todos juntos ¡Venga! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Pocoyo ¡Adiós, Pocoyo, Eli y Pato! ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... Hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Ah! ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah! ¡Qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro Absorbe todo lo que se acerca Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Ah! Pocoyo, no es momento de bailar ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Gracioso sí que es, ¿verdad? ¡Pero tenemos que sacar a él y de ahí! ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh! ¡Menos mal! Parece que todo se ha arreglado ¡Eh! ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¡No! ¡Eli! ¡No! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¡Que todo vuelva a ser como antes, ¿verdad? ¡Su percanica negra es blanca! ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? Este no es vuestro mundo. ¡Sois todos de papel! ¡Será mejor que encontréis la canica! ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! ¿No habéis olvidado nada, verdad? ¡Buena pregunta, Pato! ¿Qué hacemos con esto? ¡Parece que Pocoyo tiene una idea! ¿Un cohete? ¡Pues... ¡Que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! ¡La mezcladora loca! ¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una máquina! Y además es una máquina muy rara. Parece difícil de manejar. ¿Pero para qué sirve esa máquina, Pocoyo? ¿Una trompeta y una radio? ¡Mezclar! ¿Mezclar? ¡Vaya! ¿Entonces es una máquina para mezclar? ¿Qué es eso? ¡Es una trompeta que puede tocar todo tipo de música! ¿Qué os parece? ¿Os gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡A mí también! ¡Es una trompeta que puede tocar todo el mundo! ¡Inténtalo tú, Valentina! ¡Impresionante! ¿Cómo lo vais a llamar? ¿Tradio? ¿Rompeta? ¡Vaya! ¡Hay que reconocer que es una máquina fascinante! ¡Hola, Eli! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Estás esperando una llamada! ¡Y además es una llamada importante! ¡Pocoyo! ¿Qué estás haciendo? ¡Pocoyo! ¡No creo que sea una buena idea! Un tren Y un tramo de vía ¡Mirad eso! ¡Es un trenéfono! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la vía del tren! Eli Me temo que ahora sí que no podrás recibir la llamada que esperabas ¡Vamos, Eli! ¡Responde! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡No creo que Eli esté muy contenta, eh! ¡Pocoyo! ¡Ese hueso es de Lula! ¿Y un muelle? ¡Oh, no, no, no! ¡Dime que no vas a... ¡Mirad eso! ¡Es un hueso que bota! ¡Es genial! Aunque me temo que Lula no opina lo mismo Pocoyo, puede que vaya siendo hora de dejar este juego Un sombrero Un pastel Y unas cuantas velas ¡Otro más! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería volver a convertir las cosas de sus amigos en lo que eran antes? ¡Sí! ¡Conviértela! ¡Conviértela! ¡Oh, Pocoyo! ¡Oh, Pocoyo! Pensando que tu máquina es genial Y sabes, no soy el único Tengo una idea ¿Por qué no organizas una fiesta con la máquina de mezclar e invitas a tus amigos? Pero sin quitarles las cosas, claro ¿No? ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Fiesta! ¡Muy bien! ¡Habrá fiesta! Hola a todos Y bienvenidos a la fiesta de la Mezcladora Loca Hay pasteles voladores Y trenes que inflan globos Enormes árboles altavoces Sin olvidarnos del helado que hace pompas ¡Mmm! ¡Riquísimo! Pocoyo ¡Pocoyo, perdón! ¡Menuda fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola Eli ¿Preparándote una tacita de té? Vaya, el agua no tiene buena pinta ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hora de bañarse! ¡No te olvidaré! ¿No te olvidas de algo? ¡Bua! ¡Ese agua también está sucia! ¡Buua! ¡Hola, Pato! ¡Ten cuidado! ¡El agua no tiene buen color, Pato! ¡El agua no tiene buen color, Pato! ¡El agua no tiene buen color, Pato! ¡Hay que hacer algo inmediatamente! ¡Muy bien! ¡Hay que seguir la tubería hasta el comienzo! ¡Hay que limpiar el agua del estanque! ¡Pobre pez! ¿Le ayudamos? ¡Muy bien! 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 ¡Estupendo, Pocoyo! ¡Estás recogiendo un montón de basura! ¡Muy bien! 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 Lo habéis hecho todos muy bien Pero me temo que el agua sigue estando sucia ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah! ¡Qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¿Y todo? ¡Gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos! ¡Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Estaba a punto de llegar la mañana de Navidad para el pequeño extraterrestre furioso ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! Como cada día de Navidad, papá y bebé extraterrestre Abrían juntos los regalos Pero justo después, papá extraterrestre desaparecía Porque tenía que participar En una misión secreta Año tras año El pequeño extraterrestre Tenía que jugar con sus regalos Sol ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Está diciendo eso! ¡Rapá, mamá! ¡Bajal! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! Hasta que unas navidades, observando otro planeta con su telescopio, vio un árbol de navidad repleto de regalos. ¡Un momento! ¡Extraterrestre furioso no irás a liarla, ¿no? ¿El día de navidad? ¡Shh! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No pensarás destruir todos esos regalos, ¿no? Tu regalo, pato ¡Toma, para ti! ¡Pato dice que esa es la corbata que quería por Navidad! Puede que los nombres de los regalos estén cambiados. Y así fue como el extraterrestre furioso fue feliz por primera vez en Navidad. Al fin y al cabo, lo mejor no son los regalos, sino tener con quién compartirlos. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hola, pato! Perdona, perdona. Quieres un poco de paz y tranquilidad, ¿verdad? De acuerdo, yo me encargaré de... Vale, vale. Tranquilidad, claro. Sí, sí. ¡Ah, un móvil nuevo! ¡Qué chulo! ¿Qué vas a hacer con él? Lo primero es elegir un buen tono de llamada. No, no, no. No, no, no. es muy pegadizo y parece que no eres el único al que le gusta tu tono de llamada pato esto parece una fiesta se ha acabado así ya vuelves a estar solo un paseo tranquilo tú solo te llama el y el y ha llamado porque quiere volver a escuchar el tono de llamada de tu teléfono y quién no es poco yo seguro que también quiere volver a escuchar venga pato vuelve es que el tono es muy pegadizo has puesto el teléfono en modo vibrador así nadie volverá a molestarte no parece mala idea mira ahí están todos tus amigos porque no dejas el teléfono y te vas con ellos pato el teléfono no llama nadie qué raro tampoco llama nadie ahora y de dónde viene ese zumbido entonces son los ronquidos de pajaroto pato ha sido una falsa alarma lo siento pato se ha acabado la tarta pero quedan un montón de palitos de zanahoria pato a qué estás jugando parece que te lo estás pasando muy bien pero no te lo pasarías mejor jugando con tus amigos no es no 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 ¡Pato, pero no lo tires! Pulpo necesita tu teléfono. ¿No te importa dejárselo, verdad? ¡Bien! ¡Ha pedido una pizza! ¡Eli ha mandado mensajes a todos! ¡Y aquí está el tono pegadizo! ¡Qué maravilla, Pato! ¡Baile y pizza! ¡Así está mejor! ¡Adiós, amigos!